¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? El 22 de septiembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la resolución número 2 que cría el Observatorio de Impacto, una plataforma colaborativa que se propone mapear, sistematizar los impactos de su trabajo en las Américas, fomentar y promover diálogos y articulaciones con actores estratégicos y comunidades interesadas en las contribuciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde el Observatorio de Impacto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reflejarán los resultados que permitieron transformar positivamente la vida de las personas y diversos colectivos en la región. Esto es, aquellas recomendaciones de la Comisión que los Estados cumplieron, plasmándolas en leyes, políticas públicas, acciones y otras medidas concretas para proteger y garantizar los derechos humanos, contribuyendo a la reparación o restitución de los derechos de las personas en el continente. El Observatorio de Impacto recopilará las voces de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que den cuenta cómo, día a día, experimentan los avances y desafíos de las recomendaciones de la CIDH a los Estados, para que éstos implementen las garantías de no repetición, memoria, verdad, justicia y reparación. Para ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará uso de diversos recursos metodológicos y pedagógicos, tales como investigaciones, cuadernillos, elementos audiovisuales, entre otros. El Observatorio de Impacto será un espacio colaborativo que trabajará de forma articulada con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, representantes de los Estados, la sociedad civil, la academia, otros organismos internacionales, porque estamos convencidos y convencidos de que juntas y juntos es posible transformar nuestras realidades, nuestras sociedades, sobre la base del respeto, del derecho y de la dignidad.